¡Bienvenidos a la dieta del invocador! 30 segundos para los súbditos No te mueras todavía Fue solo un tiro de advertencia Se han generado súbditos ¡Bienvenidos a la dieta del invocador! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Espero que no quisiese morir por causa de un lugar A por esto el resto Racha de asesinatos Una vez del equipo azul ha sido destruida 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 No te mueras toda vida Fue solo un tiro de advertencia Solo los cobardes Una vez del equipo azul ha sido destruida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada salvada! ¡Suscríbete! ¡ Maharche de asesinar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!